Hola familia, soy Alejandro Palacio y en el Día del Maestro quiero acordarme de Pacho, mi profesor de español aprendí muchísimas cosas de él, además de ser un gran maestro también fue un gran amigo, lo sigue siendo y bueno, le mando un abrazo, muchísimas bendiciones y siempre lo tengo presente y deseo lo mejor para él Que Dios los bendiga maestros